¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer un video musical Vamos a aprender el baile, la coreografía Con una coreógrafa súper, súper top, súper famosa Ella es la bailarina, la coreógrafa de PSY, de PSY Y de muchos artistas famosos, famosos Ella es la coreógrafa súper famosa, súper top, top, top ¡Hola! Este es el primer outfit Ella es la que ha creado este outfit Pueden creerlo Ella ha conseguido las telas, los materiales, todo para hacer esto Es una capa, una profesional top, top Y me encanta que el color es como la bandera de Perú ¡Viva Perú! Ahora ya me cambié de outfit Todas están listas Hoy día va a ser full day de grabaciones Desde temprano hasta la noche Así que a tener mucha energía, mucho ánimo ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Está bien! ¡Está bien! Estoy en el palacio Gyeongbok-kun Aquí vamos a grabar unas partes del baile Y, ¡Nos vamos a grabar! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Tiktok, ¿verdad? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hola Hola Gracias Gracias Yo solita me vine a un estudio de ensayo En Corea hay muchos estudios así que te alquilan Horas para que ensayes Tu baile, canto, lo que quieras Así que me vine aquí Unas dos horitas para practicar Practicar así bien, bien, bien Mañana estar lista Hola Hola mis chicas y chicos ¿Cómo están? Hoy es el día que se graba el baile Así que estoy aquí con mi nuevo outfit Y estamos en plena... Estamos en pleno invierno Así que hace muchísimo frío No se imaginan el frío que está haciendo Estamos con 0 grados Pero vean mi outfit Toda veranera por aquí Así que tengo muchísimo frío ¿Dul까요? Como... Me encanta el outfit Tiene unos toques así coreanos Como este Es una combinación de ropa moderna Así de idols Y también cosas muy coreanas Muy tradicionales Me encanta El equipo de producción Las chicas que bailamos Todos Vinimos a una cafetería Para tomar algo Comer algo Descansar Y sí Ya por fin Terminamos todo No, I don't give a fuck What other people want I'm back on my bullshit Back on my bullshit Back on my bullshit I don't give a fuck What other people want ya I'ma live it up tonight Like get a little drunk Like call my ex up mess